Récord, se fue. Entonces ya habíamos llegado, a ver, esto ya seguramente sí se dio zona esto, ¿no es cierto? Sí está claro esto, ¿no? ¿Sí? O sea, ya saben cómo graficar en este caso, obtener esos datos de lo que es el radio 1, el radio 2, el XC y el YC. Sí, ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿con eso qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, aquí está la ecuación exactamente de lo que es la creza del vertedero, ¿no es cierto? Es la ecuación del vertedero. Entonces la ecuación del vertedero es esta, ¿no? Y sobre H sub cero es igual a menos KX sobre H sub cero elevado a la N. Esa es la ecuación, ¿no es cierto? Ya. Entonces igual aquí hablamos con esos valores que estamos observando aquí. Y con ese valor de H, A sobre H sub cero, igual acá lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces obtenemos los valores, en este caso de K y de N. Sí, así quedamos chocas, ¿no es cierto? Entonces K es este valor de aquí y N es este valor de acá. Sí, este valor de acá. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar en esta ecuación. Reemplazamos esta ecuación. ¿Para qué? Para dibujar en este caso el perfil del vertedero. Entonces, no sé si ve aquí, aquí puedo ser yo. Entonces nosotros teníamos el paramento, teníamos así, ¿no? Paramento era este, hasta aquí. ¿Sí? Aquí tenemos el paramento. Ya, ese era P. Listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros dibujar? En este caso lo dibujamos de radio 1, que es de aquí. Entonces radio 1, que es lo que implica coger este, desde este punto de aquí y determinar acá. Y este de aquí, radio 1, con eso vamos a dibujar la primera parte ahí. Entonces este es de radio 1. Sí, ese sería el R1. Sí, el R1. Y luego dibujamos el R2. El R2 que sacamos igual a través de los abacos, ¿sí? R2. Porque H sub 0 conocemos, ¿no es cierto? H sub 0 son conocidos. Lo que hacemos simplemente es despejar. Entonces el R1, que es el igual al H sub 0, que es conocido, que en este caso tenemos este valor de 2, 81, 5, multiplicados por este valor y nos sale el R1. ¿No es cierto? Y vamos a ver cuál valor ha salido acá. Y con eso dibujamos. Luego, ¿qué hacemos? Para esto dibujamos hasta donde dé. Y luego lo que hacemos es generar este radio 2. El radio 2, entonces desde aquí, desde ese punto, cogemos, o sea, el radio, cogemos el valor que es, ¿no es cierto? El radio 2. Entonces cogemos este hasta donde llegue, en este caso, la gente aquí. Y es un poquito más de acá. Entonces este es el radio 2. ¿Sí? Bueno, ese es el radio 2. Entonces ese es el radio 2. Y hasta aquí prácticamente cogemos ese radio 2, tomamos y continuamos desde acá. ¿Sí? Ya. Y luego hemos tomado el radio 1. En este caso yo le digo el radio 2. Entonces este es el 1. Y este es el 2. Ahora sí. Este, si bien es cierto, va a venir y vamos a bajar así, ¿no? O sea, si venimos acá, va a darse la vuelta así. Entonces, aquí, a partir de este punto, nosotros, en este punto, tomamos el valor de, en este caso, de, para graficar ese valor. O sea, en este caso, vamos a ver la ecuación como queda. Pongamos que y va a ser igual a h sub 0 multiplicado por k. Entonces al final la ecuación va a quedar más de una singular a esta, ¿no? El h sub 0 que tenemos de valor acá. Aquí va a ser el h sub 0. O sea, menos h sub 0, ¿no? El h sub 0 por k. En este caso, k habíamos determinado. Aquí se va a dar de aquí k. Por x, en este caso, x sobre el h sub 0. También sale un valor acá, ¿no es cierto? Entonces aquí reemplazamos simplemente valores. Entonces reemplazamos valores. Y elevado a la n, que este es el valor. Al final tenemos un valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Damos valores a qué? Damos valores a x para obtener y. Y como es negativo, entonces desde aquí a partir de esto vendrá, en este caso, perdón, vendrá el origen de coordenadas así. Y a partir de esto vendrá a graficarse, ¿dónde? Para acá, porque son negativos, ¿no es cierto? La ecuación es negativa. Entonces vendrá a graficarse así. Y luego vendrá esto, continuará hacia acá. Así. ¿Ya? Entonces con esto lo que hacemos es conformar. Mire, el R1 hemos tomado acá. El R2 tenemos acá. Y luego la tangente entre la ecuación que viene para el perfil del vertedero. Y el radio 2 viene a conformar esa manera. Y así lo vamos dando valores hasta la parte baja casi, ¿no es cierto? Para luego, pues, en función de vuelta en cambio del R2 que vimos aquí. ¿Sí? Perdón, del R. Nosotros del R. ¿Sí? Calcular el R. Tocamos con la tangente que viene de esta y para que esta vuelta se vaya a formar esa cosa. ¿Sí? Entonces de esta manera nosotros lo que hacemos es graficar ya el perfil totalmente. En este caso el perfil Krieger que llamamos. Perfil Krieger. Acá con este caso con radio de curvatura. Lo que se llama en este caso para la salida del vertedero. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo hacemos. Lo que hacemos es en función de los parámetros de grado pues calculados. Nada está inventado. Todo está en función de la altura total del agua. En este caso el sub cero que era igual a H sub a más H sub cero. Era, ¿no es cierto? Minúscula. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de este H sub cero que era igual? Este H sub cero decíamos que era igual a qué? Decíamos que este H sub cero va a ser igual a qué? H sub a, ¿no es cierto? H sub a que era carga de velocidad o perdón carga de agua o lámina de agua más del H sub cero. Entonces toda la carga de agua sobre toda la carga de sal. Es decir, los radios en este caso del vertedero son los dos radios pequeñitos y el grande y ese también perfil adicional a esto. Es en función de qué? De las cargas de agua sobre el vertedero, ¿sí? Y al final pues nosotros obtenemos esto, ¿sí? Entonces esto un poco vamos a ver cómo se grafica abajo. Pero al final lo que yo utilizo son estos datos para formar nuestro perfil, ¿sí? Entonces su trabajo que ya le envié, que ya le envié a ese momento sería hasta aquí. Si totalmente desde todos los datos y diseñar la rejilla y diseñar el vertedero. Sí, hasta aquí, hasta acá. Y veamos cómo avanzamos pues para diseñar toda esta parte de acá abajo y hacer lo que es de esta vía. Prácticamente con eso estaríamos diseñando lo que es el vertedero. ¿En función de qué? En función de las características hidráulicas y el comportamiento en este caso de la bocatoma con los caudales que están definidos acá. No sé si esa parte no vimos ayer, ¿no es cierto? ¿Está claro ahorita o no está claro? Sí, sí la vimos. Ya, correcto. Ya, entonces aquí estaba el valor en este caso, pues ya eso ya había indicado anteriormente. Para sacar estos valores de aquí, utilizamos los abacos. Este es H, digamos en este caso hablábamos de H sub A sobre H sub cero. Con este valor trabajamos, con ese valor H sub A sobre H sub cero, sacamos lo que es el radio, ¿no es cierto? Lo que es el Y C y lo que es el X C, que serían estos valores de aquí. Es X C, Y C, el R1 y el R2. Entonces con eso sacamos estos valores. Y como conocemos de H sub cero, entonces ¿qué pasa? Podemos obtener el radio uno y el radio dos. Sí, entonces es lo que nosotros podemos obtener directamente aquí. ¿De acuerdo? Ya, continuamos desde acá. Aquí está explicado exactamente. Entonces, aquí hablamos de X C y ya hemos reemplazado los valores de aquí. Esos de aquí hemos reemplazado H sub cero, multiplicamos por este. Sí, entonces acá obtenemos, aquí está, H sub cero mayúscula de 2.81, ¿no es cierto? 2.81 y obtenemos los valores de cuáles. En este caso de X sub c. ¿X sub c cuál es? Es este X sub c, este de cuáles de aquí. ¿Sí? X sub c. Y sub c. Y sub c, ¿y sub c cuál es? Y sub c es este valor de aquí. ¿Sí? Este valor de aquí. La altruita que nos da acá. Para sacar los radios. Y primero, en este caso, mire usted. Entonces, este X sub c calculamos y aquí nos da chance para qué. Para graficar el radio 2 en este caso. El radio 2 de aquí, la graficamos de acá. De acá. Con esta distancia que tenemos de acá. Y luego, pues, calculamos el R2. En este caso, que sería R2. Este es el R2 y este es el R1. ¿Ya? Lo que acabé de explicar anteriormente. Entonces, con esto, pues, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores hidráulicos de la ecuación. Esta es la ecuación, ¿no es cierto? Aquí está reemplazada la ecuación. Y obtenemos la ecuación final. Entonces, la ecuación final simplemente, ¿qué está? Está en función de X. Está Y en función de X. ¿Sí? Pero como es negativo, entonces, a partir de esta, aquí estamos. Justo lo que dije yo. Aquí está Y. Y aquí está X. ¿Sí? Entonces, en este punto final, que ya se une totalmente a Dios en la tangente esta. Porque esta, ¿qué pasa? Esta va a venir para acá abajo. ¿Sí, no? Entonces, a partir de este punto, ¿de dónde? En el donde dice XC. A partir del paramento XC. Colocamos hasta aquí. Y de aquí comenzamos a cumplir la ecuación. Entonces, yo doy un valor de cero. Va a salir cero. Y comienza acá. Doy un valor de menos uno. De perdón, de uno. Como está negativo, va a salir negativo. Entonces, la ecuación siempre va a venir en este sentido. ¿Sí? Y al final, pues, lo que estamos graficando es la ecuación inicialmente que habíamos visto acá. Al final es esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí están los valores. Ustedes pueden ver. ¿Sí? Con los cuales nosotros vamos a ir graficando. Eso tranquilamente usted puede hacer en el XC. O puede hacer en el AutoCAD. Que igual le va a salir. Entonces, mire usted cómo va a ir dando exactamente la forma del vertedero. Y eso nos ayuda. Es decir, ¿qué pasa? O sea, no podemos hacer una obra, cuando nos diga el albañil, hagamos el redondito nomás, ¿no? El redondito implica de que tiene que sujetarse a esta ecuación. Porque esta ecuación está calculada en función de los parámetros hidráulicos y el comportamiento de la lámina de agua que viene en el río. ¿Sí? Consecuentemente, inclusive, en campo, cuando yo quiero hacer TVT o tengo que hacer un replanteo. ¿En función de qué? En función de estas coordenadas. ¿Sí? Y de estos valores de aquí. Para poder tener un perfil Krieger totalmente funcionable. ¿Qué pasaría si no hacemos esto? Funcionaría de que la lámina de agua aquí no va a pegarse acá al paramento y, consecuentemente, vamos a poder tener el proceso de qué? Un proceso de, 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 en este caso, de cavitación que puede hacer aquí y de irse desmoronando y destruyéndose la obra. ¿De acuerdo? Entonces, como usted puede ver, bueno, aquí están las ecuaciones que hemos utilizado. ¿Sí? Toda la parte que hemos visto. Entonces, usted puede ver esta la forma ya del diseño geométrico. Entonces, aquí lo que hemos hecho es dos diseños. Diseño hidráulico y el diseño geométrico. No sé si es que ahí tiene alguna pregunta hasta aquí. No, pero. Fácil, ¿no es cierto? A ver. A ver. Hasta emoción da. Yo cuando les enseño a los chicos, están emocionados haciendo esto. Y si ya sabemos diseñar, saben decir. Ya, ahora, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos al tercer criterio. Entonces, como yo dije inicialmente, pues, nosotros sabía cuatro criterios de diseño del vertedero, ¿se acuerda? El primero era el diseño hidráulico. El segundo, ¿cuál era? El diseño geométrico. Y ahora vamos al criterio de estabilidad. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y el otro era, el cuarto, ¿cuál era? ¿Se acuerda? Ahí se me fue el nombre. El estructural, ¿no es cierto? El estructural. El solo estructural. ¿Qué quiere decir estructural? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Usted, por ejemplo, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta, hasta esta parte que ya vamos a ver. Hasta ahí puede llegar. Porque ustedes no son ingenieros civiles. O sea, ustedes no conocen estructuras. Sí, los que conocemos estructuras, entonces, a este vertedero, ¿en función de qué? En función de las cargas y todo lo que yo entrego al ingeniero estructural civil, pues, en este caso, ¿no? Entonces, el señor lo que hace es distribuir lo que es los hierros en estas estructuras. ¿Para qué? Porque al hablar de hormigón nada más, si yo hiciera solo de hormigón, ponga ciclopiado, un ciclopio nada más, ¿qué sucedería? Sucede de que el hormigón, en este caso, desde el punto de vista de resistencia, solamente es resistente a lo que es a la compresión. Pero no hay resistencia a la atracción. Entonces, cuando haya una resistencia a la atracción, hay una fuerza que venga acá y que quiera destruir a esta obra, sucede de que como es solamente sujeto a la compresión, ¿qué es compresión? Solamente es al peso. O sea, peso aquí y puede resistir. Por el momento que hay una carga que golpetea acá, ¿qué pasa? Va a tener que resistir ese hormigón. Y ese hormigón, como no tiene hierro, va a romperse, ¿no es cierto? Va a romperse. Consecuentemente, no va a funcionar bien la obra. Entonces, lo mismo que una casa. Usted no puede hacer una casa, una columna sin hierro. O sea, puede ser un muro de hormigón ciclopiado. Pero el momento que hay un peso y que haya un momento que, digamos, que intervenga en ese peso una fuerza sísmica o una fuerza que venga del agua, ese hormigón va a reaccionar solamente a la compresión, pero no más no va a reaccionar a lo que es la atracción, a la deformación y luego regresar nuevamente a su forma original. Entonces, el hierro es el único elemento que nos puede ayudar, ¿a qué? A recibir esas cargas y luego a regresar a su forma original. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El último paso que debe contemplarse en un diseño de esas obras hidráulicas es la parte estructural. O sea, ¿cómo se hace el armado de hierros aquí para que funcione correctamente la obra? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos faltaría y eso no vamos a ver, porque realmente ustedes no conocen lo que es la parte estructural. No sé si ustedes son ingenieros del agua, no son ingenieros civiles. En mi caso, yo sí conozco porque yo soy ingeniero civil, ¿no es cierto? Bueno, pero el análisis que tenemos que hacer es esto. Ahora, para hacer ese análisis que usted está viendo aquí, yo he puesto que ustedes para el cálculo de estabilidad del vertero o azul, el vertero o azul da lo mismo, ¿no es cierto? Yo debo considerar primero todas las cargas que pueden, bueno, las cargas que aparecen y que pueden aparecer en la bocatoma, o en una presa, o en lo que sea, en la casa, igual, en una casa. Si usted hace su casa, claro que nosotros, como hacemos con el albanil muchas veces, el albanil coge y dice, pues va a poner acá cuatro varillas, acá esto, acá este otro, ya, y nosotros confiados que es un buen maestro, y resulta que hubo un movimiento telúrico y la casa falló. ¿Qué pasaría? ¿Por qué fallaría? Porque el maestro no está capacitado exactamente para calcular fuerzas externas, como por ejemplo sísmicas, por ejemplo fuerzas de viento, ¿sí? Y también no conoce específicamente el comportamiento del suelo. Pero un ingeniero civil sí, tiene que hacer las pruebas de suelo, él conoce las cargas de viento, conoce las cargas sísmicas, en qué zona sísmica está. Entonces, con todo eso, lo que hace el ingeniero civil es tomar todo en consideración todas esas cargas, todas esas fuerzas, y añadir a la estructura para que la estructura soporte todas esas problemáticas o esos parámetros que pueden parecerse en la casa, ¿sí? Entonces, ahí de pronto nosotros decimos, pues, para hacer un estudio de suelo es que cuesta 600 dólares, y los planos que me cobra el ingeniero, mil dólares, yo gasto dos mil dólares en todo lo que es aprobación de planos, todo listo. Mejor yo me hago con dos mil dólares y me hago una losa. Y no, cojo el albanil y hago la losa. Y al final, cuando se destruye la casa, no funciona la casa, inclusive, hablamos de los ambientes, porque un albanil, yo conozco, yo he hecho cantidad de, o sea, acá hice en Quito, por ejemplo, hice levantamiento de 99 casas de legalización que se llamaba Canquito, y con mis estudiantes. Yo he entrado a casas en donde no podía ingresar, había una grada de, ¿qué será? Era de 60 centímetros para ingresar a un departamento hacia arriba, que tenía que ingresar agachadito, porque si no se golpeaba la cabeza. ¿Quién hizo? Un albanil. Entonces, son casas que no funcionan, ¿no? Tanto arquitectónicamente, o sea, funcionamiento, como peor estructuralmente. Entonces, esa gente había hecho de esa manera. En fin, mucha gente tenía que botar muchas cosas, y gastaba más de los mil dólares que gastaba con la profesional, gastaba en refaccionar su casa, o que quede bonito, que pueda yo entre al segundo piso, sin golpearme la cabeza, o que pueda ingresar a un armario, lo que quiera. Entonces, eso es donde nosotros tenemos que tener conciencia de que, en el caso de las bocatomas, yo lo relaciono al otro, ¿por qué? Porque un poco eso me va a entender mejor que hablar en las obras hidráulicas, ¿sí? Entonces, toda obra hidráulica debe ser hecha bajo estudios, con todos estos condicionamientos, ¿para qué? Para que la obra no falche. ¿De dónde? ¿Desde dónde comienza el funcionamiento de una obra hidráulica? Bien, desde los caudales. Usted me dice exactamente, me dijo que, en tallas de época, su bocatoma, o en su barrio, o en su ciudad, no funciona o no hay agua. ¿Por qué será? Porque no se hicieron exactamente todos sus estudios, ¿no es cierto? Construyeron por construir, con tal que haya dinero, se fue. Entonces, esas son las condiciones, en este caso, las conclusiones finales que se saca, que una obra no sirve si no se tiene un estudio completo, desde la hidrología hasta la parte de la ingeniería, ¿sí? Bien, ahora, si es que la obra está funcionando correctamente, hemos visto con el caudal de captación, está calculada a través de un estudio hidrológico, todo lo demás, condiciones climáticas, toda esa situación, entonces, ahora sí vemos que la obra va a funcionar. Entonces, ¿qué necesito yo saber? Muy bien, yo diseñé estas parámetros, la altura del parámetro, todas esas cosas. Entonces, sé que esta es la obra de hormigón que voy a poner aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que ver si es que esta obra va a ser estable o no. Estable a qué fuerzas nomás, por ejemplo. Vamos a ver aquí, ¿sí? Para ello, primero debo definir qué fuerzas actúan. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en esta estructura? Primero, podría ser el peso propio de la estructura, ¿sí? Entonces, si yo voy a colocar en un cauce de un río, esa estructura, ¿qué implica? Implica que la base, en este caso, el suelo que tiene el río, debe resistir al peso de esa estructura, ¿sí? Si no resiste, ¿qué pasará? Va a hundirse y va a fracasar y vamos a tener problemas, no va a funcionar la bocatoma, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener lo que son los desayunos de suelo de aquí. ¿Para qué? Para implantar mi bocatoma. Entonces, primero, la resistencia del suelo, el suelo o del lecho del río, a peso de la estructura. En este caso, ¿el mayor peso cuál es? El mayor peso es el vertedero de exceso, ¿no es cierto? Al final, la rejilla frente al vertedero es como decir una pluma del pato. Entonces, ¿cuál es el diseño que yo debo hacerlo? Perdón, ¿cuál sería la estabilidad que debo calcular? Es del vertedero. Pero el primer paso sería el peso propio, ¿no es cierto? Peso propio del vertedero. El otro sería el peso propio de qué? Del agua. Del agua sobre el vertedero, porque también tiene un peso, ¿no? Eso va a sumarse, en este caso, a la resistencia del suelo. Ya, esas serían como las fuerzas, en este caso, las verticales. Las verticales, como el peso de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Vertical. Ahora hay otras fuerzas más que pueden actuar. ¿Cuál sería? Aquí sería, por ejemplo, esta, ¿no? Sería la presión hidrostática, ¿no es cierto? Del agua, ¿sí? Presión hidrostática, ¿pero hasta dónde? Hasta la lámina máxima. Porque tenemos que entender que el vertedero alguna vez va a tener esta lámina total. Entonces, aquí estaba el H sub cero, que es el H sub cero más el H sub a. Entonces, tenemos esto total. Entonces, hay que calcular la presión hidrostática en esto. Y ustedes eso sí saben calcular, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tenemos este caso, ¿no es cierto? Luego, también tenemos que entender que aquí va a venir acá sedimentos. Como le dije anteriormente, ¿se acuerda? Aquí vamos a tener sedimentos que se van a venir acá. Acumular, 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 acumular. Por eso dijimos que vamos a decir una comporta de desagüe, ¿no es cierto? Para limpiar esto. Pero yo tengo que analizar para las condiciones más desfavorables que pueden darse. Entonces, estoy poniendo, en este caso, la carga hidrostática con el caudal máximo de crecida y la lámina máxima que es de aquí. Con esto analizo. La segunda parte, sedimentos. Los sedimentos no pudiste más de acá arriba, sino hasta acá. Yo analizo como que algún rato los sedimentos me vayan a llegar a qué? Hasta el borde, en este caso, del vertedero. Hasta acá. Entonces, toda esta carga sería la que me va a empujar a que esta estructura falle, ¿no es cierto? Y luego sería acá la parte sísmica. La parte sísmica, igual manera, la parte sísmica va a tratar de qué? De pegar aquí, en este caso, y tratar de que esto se volque, haga un volcamiento, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, yo, ¿cómo lo he considerado? En este caso, ¿cuántas cargas? Una, dos, tres, cuatro cargas de las cuales yo debo analizar. ¿Sí? Analizar. Y la otra carga, también acá, ¿no? Por supuesto, si es que, dependiendo del nivel del agua, perdón, del terreno, en donde esté suplicada la estructura, si es que acá ya sale el agua, y acá viene, ¿qué? Acá viene, ya está el agua yéndose hacia abajo, pero igual, el agua va a surgir que va a tener una presión hidrostática hacia acá. Va a haber un empuje hacia acá. Ahora, el nivel del agua está aquí, entonces, también tengo que analizar esa parte de acá. Es decir, yo tengo que ver todas las cargas probables que pueden darse en mi estructura. Y la otra carga que yo estoy viendo acá, que sería esa carga que he puesto S. ¿Qué es S? Es una carga que se llama la de supresión. ¿Sí? La de supresión. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿ha escuchado usted la carga de supresión? ¿Ha escuchado? ¿Ha aprendido eso tal vez, no? ¿Sí? Parece que sí escuchamos en dinámica. Digo, en dinámica. Correcto. Entonces, la supresión. ¿Usted ha visto que muchas obras en los ríos se encuentran volcadas, abandonadas, levantadas? ¿Se ha visto? Sí. Ya, entonces, exactamente. ¿Por qué sale esto? ¿Por qué? Por el efecto este. Muchos de nosotros no consideramos este efecto. El efecto de la supresión no es más que el agua que se encuentra bajo la cimentación de la estructura. Entonces, produce una gran fuerza hacia arriba. ¿Para qué? Para volcar a la estructura. Y voltar a la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Todas estas fuerzas, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Aquí hay una... Por la forma de estructura podemos tener esta forma, algunas otras formas, lo que sea, dependiendo cómo se encuentre, en este caso, configurado, en este caso, la cimentación o el dentellón, en este caso, del vertebrero de exceso, ¿no es cierto? Entonces, lo que tratemos aquí, por ejemplo, desde un punto de vista constructivo, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que el agua que está acá, ¿por dónde vendrá? O puede ser agua subterránea, o es un agua que viene en el río y que de pronto aquí se infiltra y comienza a entrar acá y eso va a levantarlo. ¿Sí? Entonces, mira usted acá, por ejemplo, ya he colocado ahí una pantalla. ¿Qué implica? Que el agua va a venir acá, va a tratar de entrar, ingresar, pero si yo esta pantalla lo hago más grande, que aquí es una pantalla pequeña, ¿sí? De espesor, debemos de calcular qué espesor es. Entonces, ¿qué implica? Para tratar de que las líneas de flujo sean más largas y de pronto el agua se quede por aquí y no ingrese por acá. ¿Qué estoy haciendo? Protegiendo que el agua que se infiltra aquí no llegue a esa estructura y no se me produzca el efecto de la supresión. Entonces, a pesar de eso, yo tengo que calcular exactamente el efecto de la supresión, pero para bajar la supresión yo puedo hacer algunas formas de protección. Ahora, por ejemplo, estas pantallas que hablamos, esta otra pantalla que se llama, ¿sí? Y así sucesivamente para yo tener esta cosa. Entonces, la estabilidad de un vertedro, ¿en qué consistirá? En que haya un equilibrio entre todas estas fuerzas, ¿no es cierto? Si todas estas fuerzas sumadas y restadas ya me da igual a cero, ¿qué sería? La estructura está en equilibrio y no fallaría, ¿no es cierto? Pero para eso no es que yo voy a tener que ser igual a cero o igual a uno, sino que tiene que ser, ¿qué? Tiene que yo que tengo que crearme un factor de seguridad de todas estas fuerzas frente al, o sea, en este caso, las fuerzas que actúan sobre el vertedero, frente a las fuerzas que tratan de mantener la estabilidad del vertedero, debe ser mayor a qué, mayor a uno. En el caso, pues si yo digo mayor a uno, quiere decir que tiene que ser una 1.2, 1.3, lo que sea. Por lo general se toma a 1.5, porque no puedo tomar igual a uno, ¿por qué? Porque lo que quiere decir es que si alguna vez alguna de esas fuerzas es un poquito mayor que cualquier otra y la obra se me baja, ¿sí? Pero entonces, ¿qué? Por eso yo tomo un valor de 1.5 para que, en caso de que esas fuerzas sean un poquito mayor a las que yo he considerado, entonces mi factor de seguridad va a ser mayor a uno, consecuentemente si yo digo 1.5, la estructura está totalmente estable bajo las condiciones que yo me he planteado, ¿sí? No sé si esto, por ejemplo, se ve en física, ustedes lo han visto en física, ¿sí han visto en física esto o no han visto? ¿Qué materia ven ustedes para sacar estas cosas? Física y mecánica un poco. Ya, exactamente, mecánica. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer, por ejemplo, aquí? Por ejemplo, antes de irme a avanzar un poco hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos bien nosotros con nuestro tema, ¿no es cierto? Porque esta semana vamos a acabar este y la otra semana ya diseñamos lo que son los desagradores y estamos ya saliendo del tema, ya bien. Bueno, aquí también lo que tenemos que saber, aquí por qué yo he puesto, usted ve aquí, centro de gravedad. Entonces, yo debo saber obtener un centro de gravedad de una estructura, ¿no es cierto? En este caso es una estructura irregular, ¿no? Bueno, sí, o sea, yo, sí saben sacar centros de gravedad, ¿no es cierto? Sí, es decir, ¿dónde está? ¿Dónde actúa la fuerza de gravedad del peso total? Entonces, eso implica el centro de gravedad. Entonces, también debemos sacar lo que es el centro de gravedad para calcular dónde está concentrado el peso, ¿sí? ¿Eso quiere decir ya? Bueno, entonces, en función de esto que le acabo de decir, entonces, aquí se dan también los puntos críticos. Por ejemplo, para un volcamiento, efecto volcamiento, el punto crítico, ¿dónde será? Aquí, ¿sí? ¿Quiere decir esto? Si es que todas estas fuerzas actúan aquí, ¿qué va a pasar? Va a comenzar el volcamiento acá, ¿sí? Entonces, este es el punto crítico que, como quien dice, es como el zapato, ¿no? Si nosotros ponemos zapato para que nos boten hacia adelante, ¿qué pasará? La última parte que debe actuar el punto crítico será en la punta del zapato para que nosotros podamos, nos puedan levantar y nos puedan votar así. Entonces, el análisis también vamos a hacer aquí en este punto, ¿por qué? ¿Para qué? Para que, en este caso, pues, este sería el último punto en que se pueda apoyar esa estructura para que pueda haber el efecto de volcamiento por el efecto de que el empuje de esto más el empuje de la supresión. Bueno, ahora, luego de haber analizado esto, como estoy observando, como estoy poniendo acá, ustedes muchas cosas de esto sí saben. Entonces, ¿cuándo, o sea, digamos, cuáles son los criterios para yo analizar la estabilidad de un vertedero o azul? Primero, yo tengo que diseñar, en este caso, perdón, calcular todo esto cuando la estructura está totalmente terminada. Es decir, si la estructura no tiene todavía falta algún elemento, alguna cosa, no puedo tomar en cuenta y decir la reseña final, sino tengo que hacer ese análisis cuando la estructura está totalmente terminada. Sí, ya, la otra hipótesis que tengo que hacer es que debemos suponer o entender que para hacer el análisis de estabilidad debemos suponer que la estructura está funcionando a un nivel máximo, ¿sí? Quiere decir eso, con la crecida máxima diseñada. Si yo no puedo diseñar, no puedo decir, ah, no, pero el diseño no va a tomar en cuenta esa altura, sino solo hasta aquí nomás, solo como estructura terminada y nada más, no, sino funcionando a su máxima capacidad, que llamamos este caso, ¿sí? Entonces, a nivel máximo, ¿qué quiere decir? Presión hidrostática, que en nuestra casa, sedimento, peso propio, suspensión sísmica debido al peso del agua y más el hormigón, lo que acabé de decir. Es decir, esta es la análisis que tengo que hacer, considerar todo como que el verteiro está funcionando a su máxima capacidad, ¿sí? Ya, y luego tercero dice, estructura está pensada con caudal máximo crecido, por supuesto, con caudal máximo crecido. Ya, ahora, una pregunta de examen que está puesto por ahí. Le hago la pregunta a usted, le hago un razonamiento. ¿Cuándo cree usted que puede fallar por efecto la supresión? Escuchárame bien. ¿Cuándo puede fallar esta estructura por efecto la supresión? ¿Cuándo está vacía la estructura sin agua o está totalmente llena, funcionando a máxima capacidad? ¿Cuándo podría fallar por su presión? ¿Cuándo está vacía o cuándo está llena, funcionando a máxima capacidad? ¿Cuálquiera de los dos? ¿Cuándo está llena, sí? Falso. Ah, perdón. Cuando está llena, ¿qué pasa? Yo, aquí está clarito, hay que tomar en cuenta, aquí está clarito. El análisis lo hago, ¿cuándo qué? Cuando totalmente está llena, funcionando a su máxima capacidad. Entonces, cuando está llena de máxima capacidad, ¿qué pasa? Las fuerzas, las fuerzas actuantes que están, prácticamente están en equilibrio, ¿no es cierto? Con un factor de seguridad mayor a 1.5, ¿no es cierto? Estamos hablando. Pero, ¿qué tal si es que, miren acá, yo le quito todo el agua, quito todo el agua, todo el agua aquí, sedimentos, esas cosas, y la estructura queda así. Entonces, ¿qué pasa? Esa fuerza va a ser mayor y va a comenzar a querer, ¿a qué? A levantar, porque esas fuerzas no están actuando. Entonces, ahí la probabilidad de que la estructura falle cuando esta esté vacía, ¿sí? ¿Y va a fallar por cuál? Va a fallar por su presión. Va a tener más opción de levantarle esa fuerza, porque va a actuar, porque esas otras fuerzas no están actuando. ¿Sí me entienden? Entonces, más o menos, que vaya a dar su cuenta, decir, yo puedo hacer muchas preguntas aquí. ¿Cuándo falla? ¿Yo qué pasaría si es que el centro de gravedad está por acá? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo calcule mal el centro de gravedad, estoy calculando mal la posición de la fuerza. Y en estructuras hay una situación que vamos a ver más poquito, pero hay una situación de que, si es que el elemento está aquí, pongamos este caso, ya, este es una viga, lo que sea, ¿no? Está aquí. Entonces, ¿el peso dónde debe estar? Si es que este es L, si es que este es L, si es que este es L, entonces, ¿qué implica? El peso estará aquí, una simple viga, no, rectangular, estará, ¿cómo estará el peso? ¿Dónde estará el peso? ¿En qué par estará actuando el peso? A L sobre 2, pues en la mitad. Así, listo. Pues aquí está, y aquí está el peso, aquí sería el centro de gravedad de esta estructura, y aquí está actuando el peso. Eso aprendieron ustedes en física, no sé qué, dinámica, ¿cómo se llama la materia usted? Ya, aquí está el peso, entonces, aquí está, eso se llama el centro de gravedad. Ustedes lo calcularon, ¿cierto? Sí, eso lo calcularon ustedes en física, o mecánica racional, no sé cómo se llama la materia. Entonces, cuando el peso está aquí, ¿no es cierto? Y las fuerzas de trans actúan aquí, entonces, ¿qué pasa a esta estructura? Eso está en equilibrio. Está en equilibrio, no pasa nada, está ahí la viga, tranquilamente. Pero, ¿qué pasa si yo le someto a un peso acá arriba? Le pongo un peso, pongamos un peso de esta naturaleza, es así. Le someto un peso aquí, le pongo acá. Entonces, si yo cargo el peso, el peso de esta, ¿cuál será? El peso será más o menos de un tercio de esto, y aquí estará actuando el peso. ¿Sí? Entonces, el peso que está, este otro peso de acá, referente al centro de gravedad, entonces está a una distancia tal del peso principal de la, que está actuando sobre la viga. Entonces, aquí está el otro peso, ¿no es cierto? Es el peso, el peso 2 llamaría yo. Entonces, la distancia entre el centroide de la viga, que está aquí a L sobre 2, a la distancia del peso que está actuando acá, ¿dónde está el mayor peso? Está acá, ¿no es cierto? Está a un tercio. A un tercio. ¿No es cierto? Está, ¿no es cierto? A un tercio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Existe lo que se llama, ¿qué se llama aquí? Esta distancia se llama lo que es la excentricidad. No sé si aprendieron eso. Entonces, la excentricidad. Entonces, si la excentricidad es bastante grande respecto al centro de gravedad, ¿qué va a pasar? La viga va a fallar. ¿Va a fallar hacia dónde va a fallar? Para acá va a fallar, ¿no es cierto? Así va a fallar. Porque el peso está mayormente acá, en la parte derecha, y el peso acá no hay nada. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en una estructura? O sea, la estructura tiene que ser, tiene que tratar de ser, Tiene que tratar de, en la distribución de cargas, aquí quiere ser, la excentricidad tiene que ser semejante a qué? Semejante a cero. ¿Sí? Es decir, tratar de que esas fuerzas se equilibren y también vengan a cargar acá para que, para que, para que la excentricidad esté exactamente coincida con cuál? Con el centro de gravedad. ¿Sí? Y ahora, respecto a esto, hay ciertas teorías de estructuras en donde me dan chance que la excentricidad sea menor o igual a algún número que vamos a ver acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la estructura no falle. Pero si la estructura es mayor a un número dado, entonces, la estructura va a fallar porque la distribución de cargas va a estar, va a estar, este, va a estar distribuidas no uniformemente, ¿no es cierto? y me va a fallar la estructura. ¿Sí? Entonces, lo mismo acá. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber cuál es el centro de gravedad de la estructura que sería este. Pues si colocamos, si calculamos mal el centro de gravedad de la estructura, vamos a tener problemas en calcular lo que es qué, lo que es la excentricidad. Y cuando la excentricidad es muy grande, prácticamente, la estructura va a fallar por el mismo peso propio de la estructura. ¿Sí me entienden lo que acabo de decir o no? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Eso es. Bueno, es que esto, esto es, o sea, ¿qué materia ven abajo? Física, ¿qué más ven? Abajo, para esto, ¿qué ven? Física, dinámica de sistemas, aunque lo estamos viendo. Ya, dinámica. Y mecánica de fluidos. Ya, dinámica, mecánica de fluidos, no, mecánica de fluidos ven toda la parte del ruido. Entonces, en dinámica, ahí deben, ahí deben haber la verdad de esto, ahí deben haber la verdad de esto, en dinámica, ¿sí? Entonces, en dinámica, todo lo que es, en el caso de acá, nosotros, sería lo que es la mecánica racional, sí, mecánica racional también se llama, sí, mecánica racional. Entonces, todo se ve, si ustedes han visto esta distribución de cargas, si han visto ustedes, calcular momentos, esa cosa, ¿calcularon? ¿Sí? Así, distribución de cargas. Claro, yo sé, pues, que sí les dan a ustedes. Entonces, esto, y aquí se calcula exactamente. No sé si les indicaron qué es la excentricidad, porque claro, porque de pronto, yo como profesor de física o de mecánica de fluidos, mecánica racional, simplemente me interesa calcular el peso, a qué distancia se encuentra el peso en una, en este tipo de distribución de fuerzas, lo que es un apoyo, todo eso vieron, ¿no es cierto? Apoyo es acaso así, ¿no? Y saber calcular aquí cuántas fuerzas existe, todo eso vieron, ¿no? Esto se han visto, esto, ¿sí? Aquí es un apoyo, que es un empotramiento, por ejemplo, eso también han visto esto, ¿vieron esto? Aquí qué fuerzas actúan, tanto en X como en Y, ¿no es cierto? Sumatoria de momentos, ¿no es cierto? Sumatoria de momentos es igual a cero, ¿no es cierto? En X igual a cero, sumatoria de momentos en Y es igual a cero, y van calculando, van, es igual a cero, tratar de, ¿por qué puedo igual a cero? Porque necesito que esa estructura esté en equilibrio, y ahí voy calculando todas las fuerzas que dan, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas fuerzas, ¿qué? Aquí sería una fuerza, aquí hay una fuerza en X, aquí hay otra fuerza en Y, ¿sí? Entonces aquí un FX, un FY, y así, y así voy calculando, dependiendo del tipo de qué, de apoyo, o de empotramiento, en este caso, pues aquí, por ejemplo, apoyo hay dos fuerzas, aquí tres fuerzas, y voy calculando y tomando todas las fuerzas, y al final, pues, calculo, el valor de la fuerza, esta fuerza, yo que sé, o esta fuerza tengo, de pronto como conocida, que es el poso propio de esto, pero también hay que calcular, las fuerzas, en este caso, la F, FX, FY, lo que sea, entonces esto ustedes vieron, eso ustedes vieron, ¿sí? Entonces esto es más o menos, lo que acabo de hablar acá, a lo que estoy diciendo es, ahora después de entrar, ustedes van a calcular centros de gravedad, centros de gravedad, ¿para qué calculan centros de gravedad? exactamente para saber, cómo, en qué punto de la estructura, se encuentra, el peso, exactamente el peso de la estructura, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A partir de eso, si yo coloco carga acá, voy a tener problemas, carga acá, voy a tener problemas, pero como está ahorita, este gráfico así, el centro de gravedad está aquí, consecuentemente, no tengo problemas, porque aquí está exactamente, el centro de gravedad, entonces, si yo tengo una carga adicional, por acá, ¿qué pasa? Voy a poner en desequilibrio, la estructura, y ese desequilibrio, entre este punto, a que ya se movió el centro de gravedad, por acá, se llama, lo que es la excentricidad, ¿sí? Exactamente, entonces aquí, tienes que tener en cuenta, eso es lo que es la excentricidad, no sé si es que ahí, poco está más claro, Sí, profe, ahí está. Y ya. Espero que, vayamos entendiendo, bueno, aquí es un poco, tiene que acordarse un poco, de lo que es, vio toda la parte de abajo, ¿no? Yo estructuras no les voy a decir para nada, porque eso no les puedo decir, porque ustedes no ven estructuras, pero hasta donde vemos, todas esas cosas, si ven ustedes. Ya ahorita estamos haciendo, yo estoy encargado, los exames complexivos de ustedes, entonces, ya estamos también, trabajando en esos temas. Sí, van a ver chicos, con exames complexivos. Sí, claro, ahorita estoy, justo estoy encargado yo, los exames complexivos, estoy haciendo las normativas, y van a pasar a costa para reunirme ya con las profesores, me encargaron a mí. Entonces, materias principales, que son, ¿cuál son? Hidráulica aplicada, ecosistema, no sé cómo, después hay algunas cinco materias, son las más, las principales que se va a tomar, se les va a tomar a ustedes. Es decir, todo lo que estoy enseñando, aprenderán, porque ya, bueno, ya tengo mi base de datos, pero ya, a través de eso, voy a hacer otra base de datos más. Cada profesor, tienes que presentar nuestra base de datos, base de preguntas. Bueno, ya os comento, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Bien, continuamos. Pero si está entendido eso, ¿no? Soso, ¿no es cierto? Yo sé que está Soso. Ya. Está bien, el verteiro azul. Bueno, ya un poco, aquí he explicado todas las fuerzas, ¿no es cierto? Ahora vamos a explicar acá, este, lo que es de la supresión. Sí, de la supresión. Dice, está bien, el verteiro azul. La supresión, aquí es sub, por si acaso, no es supresión, no es, como es, no es supresión de partida, sino sub, S-U-B, por eso aquí puse con B, aquí, supresión, se presenta, ¿por qué se presenta la supresión? Es otra pregunta de examen, por la prioridad del material, ¿sí? Si el material es permeable, ¿qué quiere decir permeable? Quiere decir que, eh, hay la facilidad de que hay infiltración del agua, y esa agua es lo que va, se va abajo de la estructura, y esa, está, hay una presión hidrostática desde abajo hacia arriba, que se llama efecto de la supresión, y produce volcamiento de la estructura. Eso es simplemente por la primeridad del agua, digamos, del material. El tercer estado de carga es la presión hidronómica, presión hidrostática, aguas abajo del vertedero. O sea, aquí lo que decíamos es, aguas abajo de esto, ¿no? Aguas abajo del vertedero también da esto. Entonces, aquí está dibujado todos los estados de carga, ¿no es cierto? Que nosotros lo debemos calcular. Ya. Ahora, justamente lo que acabo de decir acá, y hoy ya un poco expliqué esto. ¿Cómo calculamos los coeficientes de seguridad? Hay que calcular los coeficientes de seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son los coeficientes de seguridad? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Si bien es cierto, creo que no avancemos a calcular esto, pero sí yo, como tengo las diapositivas, también, aquí si bien está, está en, en, escrito a mano, pero en, en cuanto se refiere ya al material diáctico, está totalmente pasado. Eso tiene, todito está clarito ahí, ¿sí? Y usted coge algún libro, no va a encontrar exactamente lo que está aquí, ¿no? Aquí está resumido, sacado algunos libros y todas esas cosas, y lo que nos interesa dentro de la ingeniería. Usted coja Small Dance, porque no va a tener, va a tener una parte, en otro libro otra parte, y así. Entonces, estas son, eh, experiencias de trabajo, especialmente lo que es en diseños, que lo ha hecho. Muy bien. Entonces, cálculo de coeficientes de seguridad. ¿Cuál es el primer coeficiente de coeficientes de seguridad al volcamiento? Exactamente. Volcamiento, ya sabíamos cómo es el volcamiento, si reempuje y puede volcarse en su rueda. Cociente de estabilidad al deslizamiento, o sea, la estructura no solamente, en este caso, si acá, si hablo de este vertedero, no solamente puede volcar, o sea, irse para acá, ¿no es cierto? Sino también puede ser que a través del empuje del agua, presión inestática, esto puede recorrer hacia acá, sí. Y al recorrer eso, prácticamente, falla, falla estructura y falla totalmente. Entonces, hay que calcular la estabilidad del volcamiento, en volcamiento hay dos opciones, la primera, que puede ser por misa presión inestática de esta, digamos, de esta, o también el volcamiento se da por el efecto de la supresión. Pero más del volcamiento se da por el efecto de la supresión, porque esto empuja, y esto hace que la estructura falle, ¿sí? Falle, se volque, a pesar que aquí tenemos un punto crítico, dijimos acá, ¿no es cierto? Ya, desamiento, ya entendemos cómo estaría. ¿Qué sería el desamiento? Si es que, por ejemplo, la estructura no tiene mucha profundidad de esta, de esto, acá tengo una funda pequeñita. Decimos así nomás, el río fue así nomás, no, entonces cuando esto tiene bastante profundidad, entonces va a haber muy difícil que la estructura se deslice en el lecho del río, si adicionalmente esa pantallita si colocamos así, ¿no? Ya, correcto. De nuevo tenemos la cuestión de que relaciona a las tensiones de cimentación. Las tensiones de cimentación, ¿qué son las tensiones de cimentación? Hay que entender que cuando, cuando yo tengo la estructura esta aquí, estructura esta aquí, perdón, ya hice mal, así ya la estructura acá. Entonces aquí está, este punto viene pues esto así, 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 y así ya, así. Entonces en la cimentación también hay tensiones, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí pues exactamente, claro, estado de hormigón, todo lo demás, una estructura, pero aquí hay otras fuerzas, por ejemplo, cuando hay la parte solar, ¿qué pasa? nos comienza a tener una refracción el hormigón, y el hormigón lo que trata es de que, cuando hay mucho calor, trata de un poco de como expandirse, ¿no? Y cuando, cuando está frío, trata de contraerse. Entonces para esto, que tenemos que colocar exactamente lo que son las varillas, que nos ayuda a, a qué, a absorber esas tensiones, ¿sí? en la cimentación, pero hay que calcular, entonces lo que se da es en este caso, las tensiones que se pueden dar en diferentes partes del hormigo, por eso hay que necesitar parte por parte para calcular esas tensiones, y calcular en este caso, haya una estabilidad, en este caso, en relación a las tensiones de la cimentación, ¿sí? Bueno, el primer factor está del volcamiento, ¿cuál quiere decir volcamiento? Dice, factor de seguridad del volcamiento, FSB, ¿a qué es igual? En este caso, a la relación entre el momento estabilizante, y el momento de volcamiento, ¿sí? Esa relación debe ser igual a qué, mayor o igual a 1.5, si yo pongo igual a 1, este digamos que es igual, está en equilibrio, pero ¿qué pasaría, como le dije anteriormente, si es que alguna fuerza extraña, de pronto me parece mayor, lo que sea, entonces no puedo yo, en este caso, arriesgar a que simplemente esté en equilibrio, sino que ese factor de seguridad tengo que aumentar, entonces por eso lo aumento a 1.5, y es una regla mundial, ¿no? Por si acaso, no solamente le pongo acá, esto está dado en los libros, ¿no? Entonces, eso tenemos que calcular, entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que saber calcular momentos, usted sabe que cuando yo calculo momentos, momento, eso aprendimos en física, ¿no? Momento es igual a qué, al radio, la distancia por la fuerza, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podemos calcular momentos, yo calculo un punto dado, pongamos un caso, calculo el punto aquí, ¿no es cierto? Calculo el momento aquí, entonces yo sé que cuál es la fuerza que está aquí, el peso de la estructura, debo ser la distancia entre el punto que yo calculo el momento, y la distancia de la acción de la fuerza, o del peso, de la otra fuerza, como viene acá, de la otra fuerza que viene aquí, y por eso yo debo saber, en la presión hidrostática, a qué distancia de la base del lecho del río actúa la fuerza hidrostática, la fuerza sísmica, la fuerza de sedimentos, toda esa cosa debo saber, y las distancias, ¿no es cierto? Saber las distancias en X, Y, para yo aplicar momentos de un punto que yo quiera calcular, ¿para qué calculo? para calcular las fuerzas actuantes, y en este caso, relacionar entre los momentos de estabilizante, y el momento en este caso de volcamiento, ¿sí? Lo que tengo que hacer, y eso aprendí yo en física, ¿no es cierto? Entonces, es lo que tenemos que hacer acá, y ahora otra vez física, no me gustaba mucho física, ¿no es cierto? Si le gustaba física o no le gustaba. Más o menos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! A mí me sale de risa cuando me dicen eso. Si nos metimos a ingenieros, tenemos que saber, o sea, nos debe usar las matemáticas duro. Yo, por ejemplo, a Sara puedo dar física, yo doy física. Iba a dar a las matemáticas, ¿cómo era? ¿Qué de ustedes ven? Con esta, ahora sale decano, pues ese señor Jorge, ¿cómo se llama? Ya presenté todas las cosas, sino que no le gustó porque quería que le dé con dibujitos, con ciertas cosas, este, de pantallas que vaya, se salga de una parte, entre de otra parte, entonces, pero iba a dar matemáticas, no me acuerdo, ¿qué ven ustedes abajo? Matemática 1, ¿qué materiales son esas? Lo que es análisis, matemática. Matemática igual dicen cálculo vectorial y eso. Ya, eso es ayudar, pero no me, no me aprobó, o sea, ya hice todo, las entrenas diapositivas, todo, entonces, yo tenía así mis diapositivas, así nomás, pero él decía que esta parcita que, que venga con luces, que venga de acá, el otro que venga de acá, y así, entonces, bueno, quedó el mal, y entonces, no puedo, pero mejor para mí, porque yo más me, trabajo en esto, pero igual iba a dar las matemáticas, yo di una alguna vez, di en la universidad, di en la central, di en matemáticas, fui ayudante de matemáticas, y di también unas clases, sí me gusta, pero, iba a tener oportunidad, y quería dar otra vez, pero ya no me dieron chance, bueno, algún rato será, me consigo comentar, bueno, ahora, aquí, imagínese aquí lo que estoy poniendo, dice, la fuerza más importante que produce el volcamiento, es la supresión, y ya le expliqué eso, ¿se acuerda usted que dije la supresión? La supresión, exactamente, es otra pregunta del examen, sí, para eso se debe profundizar, aquí justo, ya le dije exactamente, bien, sí, la cimentación, o cambiar el paramento aguas de arriba, aumentando el, ¿qué? el peso del vertedero también, sí, doble ves peso, ¿qué pasa? entonces, ¿qué quiere decir que, si es que este es el peso del vertedero, y este es la fuerza de supresión, entonces, ¿qué tiene que ser? el peso, que es el doble ve, debe ser mayor a la fuerza de supresión, ¿para qué? para que se mantenga, en equilibrio, ¿no es cierto? entonces, es lo que está diciendo acá, entonces, para lo cual, ¿qué tiene que ser? la estructura bastante pesada, y más profunda, más profunda, ¿por qué? porque el agua no se infiltra, y no se venga por acá, para que aumente la supresión, y ese peso va a ser bastante grande, sí, por eso es una, el vertedero prácticamente es un armatoso, entonces, es lo que está diciendo aquí, son preguntas que están dadas en el examen, ¿no? bueno, entonces, hablamos de cuánto se tiene la fuerza del volcamiento, que es la parte más importante, es la supresión, pero aquí está subrayado, y subrayado de nuevo, y los factores de seguridad, al deslizamiento, ya dijimos que el deslizamiento, ¿no es cierto? los deslizamientos son, en este caso, dice que ese factor de seguridad, al deslizamiento, es igual a la sumatoria de las fuerzas verticales, sobre la sumatoria de las fuerzas horizontales, ¿sí? pero multiplicado por cuál, por un factor que se llama factor de deslizamiento, ¿sí? entonces aquí está, igual, entonces, tengo que calcular estas fuerzas, y qué es de que va a calcular fuerzas, usted sabe, esos vectores, tengo que calcular fuerzas, vectores, coseno, digamos, f por coseno tal, todo lo que sea, ¿no? en y y en x, porque el sumatoria de fuerzas en x, el sumatoria de fuerzas de y, luego resolvimos los problemas de eso, y retener la fuerza en x, fuerza en y, y las otras cargas se pueden dar, ¿no es cierto? entonces es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? ya, deslizamiento, mira, dice, deslizamiento es el efecto que trata de romper, dentellones, para deslizar la estructura, por supuesto, eso ya habíamos, ya había explicado, así, si hablamos del lecho del río este, entonces aquí lo que hago es que, ese es el dentellón, el dentellón es este por si acaso, ¿sí? ya, entonces es el dentellón, ¿no es cierto? entonces aquí es el hormigón, que ese deslizamiento, quiere decir que esto, hay un empuje acá, por eso aquí hay, ¿qué dice? fuerzas verticales, que si los, el peso propio de la estructura, es una fuerza más que incluye acá, y las dos altas son todas las fuerzas que vienen acá actuando, sedimentos, sísmica, hidrostática, lo que quieras hacer, todas estas fuerzas que tratan de hacer, tratan de qué, de empujar y de romper este detello, se trata de que se rompa esto, o falle este suelo, y me vaya a ir a las chiles hasta acá, ¿sí? entonces, ¿qué quiere decir? que este debe haber un equilibrio entre estas dos fuerzas, las verticales y las dos horizontales, y a esto tengo que afectarle por un factor de, que se llama factor F de deslizamiento, ya vamos a ver cómo se calcula el factor de deslizamiento, ¿sí? ya, entonces es lo que estaba explicando aquí la formulita, ya, ¿qué más? deslizamiento es el efecto que trata de romper las tensiones para deslizar la estructura, que ya está indicado aquí, ¿no es cierto? aquí, ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿estamos yendo suavito? ¿estamos yendo? no, pero fue todo bien, correcto, continuamos, ya, entonces aquí hablamos en este caso del factor, el factor que dice de deslizamiento, esas cosas ya están calculadas, el factor, por supuesto, hay que tomar los factores, ¿de qué depende esto? son ensayos ya hechos en laboratorios, tomando materiales del caos, el recho, el río y todo lo demás, eso ya, ese apunto está ya más bonito, aquí está tomado así, en mis apuntos que hice para dar las clases de la universidad, bueno, entonces aquí el material, entonces depende del material, ¿se acuerda usted que decíamos, por ejemplo, ya en el trabajo le puse, que está cimentado sobre un material alubial, ¿no es cierto? yo podría haber puesto, está cimentado sobre una roca fracturada, sobre cantos rodados, sobre grava con matriz de arena, sobre arena, limo, arcillo, concreto sobre concreto, o roca sana, limpia, suficientemente, es decir, todo depende en qué sitio está, en este caso, pues, está, está cimentado, o se va a cimentar en este caso, ¿sí? O se va a cimentar.